¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Ay, yo soy Lau! Y hoy, chicos, estoy con mi hermana Carola. ¡Ay! Carola es la caca. Sí. Ay, chicos, perdónenme que esté distraída, es que se me hacía raro verme así con forma de popis. Me miran súper raro. Tenemos caras de sufridos. Este hoy, chicos, pues como podemos ver, somos popis y nos tenemos que cruzar lo más rápido posible este hoy. Míralo, Carola. Va por niveles. El verde hace más fácil, luego aumentando la velocidad. Yo creo que va a ser difícil. Bueno, velocidad no, la dificultad. Yo creo que va a ser fácil. Tenemos doble salto. Así que, ¿estás lista, Carola, para empezar? Ya, pues sí. ¿Lista? ¡Vamos! Se me hace muy raro ser una popis. Ya había sido yo. ¿Todo ya los cartelones? No. Ah, te está dando como tutoriales para pasarte lobby. Pero yo te gané. Sí, es que no me contó el checkpoint. Corre, 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 corre. Ah, sí. Eh, usa cámara más W para cambiar rápidamente, pero pues no pasa nada si la haces así y ya. Tu doble salto es direccionante. Sí, la puedes decir que pues vas así y volteas a otro lado y ya. Pero todo se mueve con la cámara, Carola. Vale, vale, vale. Así que tienes que ser precisa porque más adelante va a estar difícil. ¿En serio? Como vaya subiendo el nivel, ¿lo vas subiendo la dificultad? Sí. Por ejemplo, aquí simplemente vamos derecho y ya. Y más adelante también nada más vamos derecho y ya quedó. Me recuerda que ya no está la rocha y ya está. Chicos, no somos popis, somos un ferrero. Sí, un ferro roche. Ay, ahí está. Creí que iba a ser más difícil, pero no, si es todo fácil. Un ferro roche, manda unos chocolates, por favor. Nos encantan esos chocolates, están deliciosos. Eh, mira, un pavo va casi a la final, ¿ya viste? Ya casi llega, el video. Por eso me paré para ver si vas a caer o no. Ahí está. Perfecto. Listo. Ok, si me voy derecho y dejo la cámara fija. Sí, podemos pasar por el medio en todos. Ah. Ok. No, me está devuelto un doble salto. Ya no sé a qué me refieres, pero bueno. Uy, aquí es donde está lo difícil, Carola. Sí. Ah. Para acabar, ¿ya moriste? Ya. Oye, que estoy viendo que si pagas casi como algo, puedes cambiar tu popis de color. Sí. Hay una ruleta de colores abajo, me imagino lo que es para cambiar a tu popis de color, ¿no? Ah, pero es que se me pican los popis. Sí. Pues hay diferentes tipos de popis, ¿eh? ¿En qué nivel vas? Sí. Voy atrasito de ti. Sí, sí, lo que digo en el 25. Sí, mira, ya te alcanza yo. Ah. Ay, casi me voy. Es que te tumba. Listo, 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 listo. El doble salto te ayuda mucho a saltar por el lado, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, está súper genial. Ah, me caí, no me salvó el doble salto. Ay, me estoy yendo de reversa. Ay, ¿en qué nivel vas? 30. ¿En serio? Sí, 30. Claro, ¿la querés repro? Yo voy a apenas ser el 29. La cosa es tan fácil, la voy a estar conmigo. Ya lo sé, pero es que no controlo bien misando todavía. ¡Ah! Por el medio y no me mueve a ningún lado. Perfecto. Bueno, eres 35. 35. Ay, no, Karala. Eres Karala la caca pro. Karala, Karala. Oye, unos ojos que están ahí echados por el medio, ¿eh? Ok, para darle la vuelta entonces. Ay, casi bien. Ahí está, perfecto. Ay, no, 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 no. Uy, casi me voy por el medio. ¿Y tú me avisaste? Sí, es el doble camisón. Ahí está. El doble salto me ha salvado varias veces de caerme. Sí, a mí no me parece que caer por el medio, así que me morí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Yo voy un nivel por debajo de ti. 46. Ah, listo. Uh, esas flechitas indican que es velocidad. No, ¿cómo? Yo pensé que era velocidad y ni siquiera te agasta. No, ya me iré. Eso ya estaba muy detenido, así que empezaba a hacer cada vez que murieras. No, Karola, que eso sería mucho más difícil. Oye, que estamos por los niveles según perdes. Que va aumentando la velocidad. No, porque eso quiere decir que al inicio se cree que sea difícil porque lo más rojo es lo más difícil. Eh, pues sí, pero yo creo que está al revés ahora los colores. Porque el morado lo están poniendo como más difícil, ¿no? Pues no sé. A lo mejor nomás es una barra de colores, ¿ya? Pues ojalá y nada más sea la barra de colores. Ah, mira Karola, te veo. En el 52. Ok, voy en el 54. No, ahí está, perfecto. 45. Ahí está. No, 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 me caí. Es muy importante. La verdad es que sí, lo bueno es que en frente, bueno, cuando vas empezando, hay como un mini tutorial que te explica lo de todo el salto. Ahí está, perfecto. Ok, vean, si me mandaron el compromiso, compañero. ¿En serio? Sí, esta persona es sobrezapando en el celular, es más difícil, imagínate cruzar las paredes del agua. Ay, no, no. En el celular. Al campo, con el mouse, no es el alcantar, es súper fácil. Y ya quedó, sí. Sí, sí, sí. Uy, qué difícil. Voy a ir al 62, ¿eh? Sí. Sí. Yo voy en el 59. El 65. Ahí está, perfecto. Uy, yo voy en el 61. Ahí está, perfecto. Ahí está, perfecto. ¡Ah! 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 Maré, morí. ¿Crees que no nos pasemos? Sí, que sí. ¡Ah, morí! Pues bueno, tú creo que sí, pero yo… No, súper lento. ¡No, no me vas a llegar! ¿Cómo? ¡No! Perdí mi hada. ¡No me alcanzo a llegar! Ahí estás. ¡Hola, Carola! Sí llegué. Sí llegaste. Es que tienes que dar el salto como en el último escalón. ¡Tengo un bordecito! ¡No! ¡Fuera hice! Yo no llegué en el siguiente. No, no quiero un esquí. Te tienes que ir hasta la orilla, y a Carola. Por fin, por fin. No muerdas, Carola. Tengo que rebasar por mucho a Carola para que no me alcance. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No, no me alcances. Que se te haga difícil. Que se te haga más difícil. Te alcancé. No me escucho, es una cara docente. Pero pues me imagino que es el nivel en el que sí voy, porque voy en el 71, acabo de pasar. ¡Ah! Me morí. Sí me vas a alcanzar, Carola. Soy pésima para el juego de las cagas. No, ¿por qué? 72. ¿Cómo no? ¿Tenemos que irnos por arriba de las tablas? Al parecer sí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ah! Sí. ¡Ey! No me contó mi chico muy mal, le tengo que regresar. Ahí está. ¡Ah! Morí. ¡Ah! Me caí. Está difícil ese para mí, Carola. Sí, 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 sí. ¡Ah! ¡Ah! Estoy listo, 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 listo. No se ve que me voy doble salto. A veces es difícil saber cuándo sí lo tienes que usar y cuándo no. Sí, sí. No sé cómo siempre lo quiere dar. ¡No! Perfecto. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, morí! ¡Es nuevo! El azul, Carola, está dificilito, ¿eh? No, y más adelante está más difícil que más a mí porque este... ¡No! Está perfecto. Todo sin piso. ¡Ah! 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 Son unos palitos. ¡No! Ok, bueno, sí. A mí se va a hacer difícil aquí. Aquí está. ¡No! Diciendo que no hay en el piso. Ay, sí, 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 sí. Espera que me aparezca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! No, la vas a la pulsadora, tengo mal. ¿Por qué no quieres que me lo pases si yo también quiero llegar al final? Carola, ¿a lo mejor das algo gratis? ¡Ah! ¡No! No, porque tú no tienes que escapar, así que... Así que entonces yo no lo hago. Oye, ¿por qué yo voy arriba? ¿Por qué no se lo viste, verdad? ¿Por qué no se lo viste, verdad? ¿Por qué no se lo viste? ¡Ay! ¿No se lo viste? ¡Sí! Para que vean lo que quieras. Yo no... Yo creí que teníamos que saltar a fuerzas en la parte de arriba. ¡No! ¡Ey! ¡Ay! Aquí está lo que viene. Tienes que buscar como el ciso para luego, para luego, para luego. ¿En serio? Sí. Se ven como que todos son iguales, ¿no? No. Ahí está. Ahí está. Perfecto. No, de hecho sí está fácil. ¡Fácil! ¡No! ¡Chocé! No pude entrar por el círculo. ¡No! Ahí está uno con lava. Ahí está el círculo que me lo pase a la primera. Sí. Sí. Ya estoy viendo, Carola. ¿Serán 100 niveles? No creo. A lo mejor si son los 100, porque ya vamos a tener 80 y tantos y estamos... ¡Ah! ¡Ah! En los niveles que son por el final, ¿no? En los colores... Pero este aperito vamos a la mitad. ¿No, Carola? Ah, sí es cierto. Estoy viendo que sí tienes razón. Entonces sí, yo creo que van a ser más de 100 niveles. ¡No me puedo pasar ese! No lo pasé. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. No me lo podía pasar, Carola. Estaba muy difícil. No alcanzo a llegar. Sí. ¡Ay no, Carola! No, no alcanzo a llegar. ¿Sabes qué? Ahí está. ¡Ah! Me lo crucé. ¿Sabes qué, Carola? Yo creo que lo vamos a dejar a la mitad y lo continuamos en una segunda parte, porque en serio está súper difícil, ¿eh? Sí, los chicos dejamos chuflar, sí. Sí, lo empezamos, hacemos una segunda parte. Así que muy bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si también quieren hacer unas cacas. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Bye, bye!